Aguascalientes pinta como el único estado que no está garantizado para Morena el próximo 5 de junio y en esa tierra panista la candidatura se la quedó a alguien a quien no quieren mucho en el propio partido Teresa Jiménez Esquivel, Tere Jiménez La alcaldesa de Aguascalientes de 2017 a 2021 con el PAN suma varios escándalos en su corta carrera política Una de las denuncias que más ruido ha causado es la de su compañera, la senadora Marta Márquez quien la señaló de pagar a sobreprecio contratos para la instalación de luminarias y otorgarlos a un amigo Eugenio Javier Maíz Domene, identificado como socio de Jovita Morín Flores, actual presidenta de la Comisión Nacional de Justicia del PAN Poner lámparas en la calle le costó a la gente del estado 882 millones de pesos un sobreprecio estimado de 595 millones de pesos Otra de las denuncias es la instalación de un parque solar de más de 20 mil millones de pesos y que todavía no funciona a pesar de que debía estar listo desde 2020 ¿Quién se benefició? El mismo amigo La luz no fue el único negocio oscuro a su alrededor En su periodo como alcaldesa, Pérez Jiménez tenía una fuerte influencia en el Congreso Estatal Dicen por aquellas tierras que mucho más que el actual gobernador Martín Orozco En ese lapso, el Congreso local pagó 140 millones de pesos por trabajos legislativos a empresas fantasma Según mexicanos contra la corrupción y la impunidad varias estaban vinculadas a cuentas bloqueadas por la unidad de inteligencia financiera por presunto lavado de dinero del narcotráfico Jiménez también es recordada por su efímero papel de actriz Mientras el municipio enfrentaba inseguridad, falta de agua, problemas de pavimentación y las acusaciones de corrupción la perseguían Ella consideró que era muy buena idea aparecer en una película de Netflix titulada Se busca papá mientras estaba en campaña para ser diputada En la escena, la alcaldesa cortó el listón para inaugurar una carrera de bicicletas Pero eso provocó, además del enojo social, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenara a Netflix eliminar la escena por promoción personalizada Voy a defender lo que tanto quieres Tu libertad, tu seguridad Sigamos luchando por ese Aguascalientes grande y unido que tanto queremos ¿Será que el 5 de junio la actriz favorita del director fanista Marco Cortés gane? Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2022 en Latinos